Siendo la causa de más de 8 millones de muertes al año y cerca del 13% en todo el mundo, el cáncer se considera la gran enfermedad del siglo XXI. Pero, ¿qué es el cáncer? El cáncer es un conjunto de enfermedades donde la división de las células está descontrolada. Cuando una célula humana llega a su edad límite, esta es reemplazada por una más joven. Es la forma que tiene nuestro cuerpo de mantener la maquinaria siempre en forma. Las células humanas se están multiplicando continuamente en un proceso llamado mitosis. Nuestro cuerpo tiene diferentes mecanismos para asegurarse de que esa multiplicación no está descontrolada. Sin embargo, durante la mitosis, las células pueden desarrollar mutaciones que ignoren estos mecanismos de control, lo que causa que se multipliquen descontroladamente. Es por esto que la probabilidad de fallecer cáncer aumenta con la edad, ya que cuanto más vivimos, más células se dividen y hay más probabilidad de mutaciones. Estas mutaciones suelen darse en células de una parte cualquiera del cuerpo, órganos, huesos e incluso el sistema inmunitario. Si se extiende por el cuerpo, se llama metástasis. Aunque es cierto que conforme envejecemos es más probable que suframos cáncer, hay muchos factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de sufrirlo. Por ejemplo, se sabe que el 22% de las muertes por cáncer son causadas por el tabaco, el 20% por infecciones como la hepatitis, el 10% por una mala alimentación y vida sedentaria y el 5% por defectos genéticos heredados. También se sabe que el consumo excesivo de alcohol, la contaminación y la radiación pueden causar cáncer. Por tanto, llevar una vida saludable, con actividad física y una buena dieta son recomendables como métodos de prevención. Aunque hoy en día sabemos mucho del cáncer, y más del 60% de las personas lo superan, aún se pueden mejorar mucho los métodos para detectar y tratarlo. Detectar el cáncer a tiempo es crucial para detenerlo. Una vez que se confirma con una biopsia, se puede empezar el tratamiento. Los tratamientos más comunes son la extirpación mediante la cirugía, quimioterapia y radioterapia. Otros remedios alternativos, como dietas y medicinas naturales, nos han demostrado ser eficaces contra el cáncer. Sin embargo, algunos tratamientos complementarios ayudan a reducir la ansiedad del paciente y a mitigar los efectos secundarios del tratamiento principal. El cáncer de próstata es el segundo más diagnosticado en hombres y suele ocurrir a partir de los 40 años. Este cáncer causa una inflamación de la próstata que se puede detectar mediante un tacto rectal. Aunque el tacto rectal da mucho reparo, es un procedimiento muy rápido. Si aún sigues dudando, pregúntate ¿qué es más importante, tu salud o tu orgullo? Una vez detectado, el cáncer de próstata se confirma mediante el análisis de la PSA en sangre. En España, el cáncer de próstata es el más diagnosticado en hombres. Sin embargo, a diferencia del cáncer de mama, apenas hay divulgación sobre él, ya que parece un tema tabú. Para romper con este tema tabú, el mes de noviembre de cada año mucha gente se deja crecer un bigote y recauda fondos para la Fundación Movember. El bigote o mostacho sirve para iniciar una conversación y hablar de la salud masculina. El dinero recaudado se destina a investigación, prevención y tratamiento. Hay muchas formas de luchar contra el cáncer. Nosotros te animamos a llevar una vida sana y a vigilar tu salud regularmente. Si quieres participar en Movember, échale un vistazo a los enlaces de la descripción. Y eso es todo por hoy. Ya sabes, si te gustan nuestros vídeos, dale al like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios que te gustaría aprender con nosotros. Hemos abierto una página de Patreon, donde puedes ayudarnos y a la vez obtener recompensas únicas. ¡No dudes en apuntarte! ¡Nos vemos! ¡Gracias por ver el video!